Vamos a entrar, como lo platicamos y nos vamos a llevar todo No vamos a dejar nada atrás, ¿entienden? Queremos todo el fucking juego, así que, que se jodan todos Piensan que estamos jugando, pero no me conocen todavía Fresh Flow Boy, yeah Todos con las manos arriba Esto es un asalto y vinimos por la liga Todos con las manos arriba Esto es un asalto y vinimos por la liga Queremos todo, queremos todo Lléneme la funda cabrones, queremos todo Entramos por la puerta principal Dije que al que no le guste me lo tiene que mamar Fresh Flow, todas las babies me dicen el animal Dicen que les gusta como le meto bien lirical Vinimos a cambiar estilo Toda la mierda suena igual, está rayado el disco Sigue brincando como todos estos patos cuando subimos el fraco Y como dijo Caldery si tu eres Waza, 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 no se me muevan El riff lo quema, lléneme las bolsas cabrones y no se muevan No se me muevan El riff lo quema, lléneme las bolsas cabrones y no se muevan Todos con las manos arriba Esto es un asalto y vinimos por la liga Esto es un asalto y vinimos por la liga Todos con las manos arriba Esto es un asalto y vinimos por la liga Queremos todo, queremos todo, lléneme la funda cabrones Queremos todo, queremos todo, queremos todo Lléneme la funda cabrones, queremos todo Seguimos aplastando, eso es normal Creía que era un payaso, pero soy el más real Vestido de fucking negro en el party con la mask Me dice tú eres vendera, le digo baby yes Yo soy el loco, fresh flow, I'm that boy Le metemos fuego y los quemamos, call me hot boy Playboy, rodeado de conejas, oh boy Culos grandes parecen elefantes y yo les doy No se me muevan, el riflo quema Lléneme las bolsas cabrones y no se muevan No se me muevan, el riflo quema Lléneme las bolsas cabrones y no se muevan Todos con las manos arriba Esto es un asalto y vinimos por la liga Todos con las manos arriba Esto es un asalto y vinimos por la liga Queremos todo, queremos todo Lléneme la funda cabrones, queremos todo Queremos todo, queremos todo Lléneme la funda cabrones, queremos todo Fresh flow Que suenen las alarmas Esto es otro nivel cabrones Nos vamos Agarran todos cabrones, no dejen nada atrás Este cabrón se está moviendo acá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.